Invitado a la gira del presidente en Sinaloa, el senador Rubén Rocha sufrió un percance al sentarse en el templete que lo hizo reparar en un gesto de dolor. Aquí en Ahome, en Sinaloa, que preside desde luego el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fuerte aplauso para él. El legislador acompañó la entrega de programas para el bienestar en Ahome el pasado 9 de junio.